Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nuevas cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Tu misericordia es nuevas cada día Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Te doy todo mi amor